Es curioso, como ya he mencionado en un punto de vista anterior, como la prensa secular norteamericana ha ignorado básicamente la película Unplanned, esta película que cuenta la historia de la conversión de una directora de la clínica de aborto de la organización abortista más grande del mundo, Planned Parenthood, paternidad planificada, y cómo se convierte al catolicismo y deja la clínica abortista después de haber sido una exitosa directora, no solamente una ejecutiva, sino directora de una de las clínicas de aborto más grandes del estado de Texas, en Estados Unidos. Y claro, los cristianos han acudido a la película, han traído invitados y se han convertido en un fenómeno de taquilla completamente inesperado, especialmente cuando los medios ni siquiera le dedicaron un comentario negativo, sino que le dedicaron el silencio absoluto. Solo muy tardíamente, cuando ya tenían dos semanas en cartelera, el New York Times decidió comentarlo, el Washington Post decidió comentarlo, y con comentarios críticos y burlones sobre cómo los productores y los propagandistas de la película habían llorado, se habían quejado de censura y habían utilizado el sistema inteligentísimo de hacerse las víctimas, cuando en realidad Twitter cerró la cuenta de la película y la volvió a abrir después de algunas horas por la queja de la gente. La asociación de cineastas de América le dio un índice restringido, el código R, que es para las películas que tienen extrema violencia o sexo. De tal manera que ningún adolescente, que una adolescente que puede tener un aborto en Estados Unidos, no puede ir a ver a la película si no va con un adulto que la acompañe. Paradojas de la vida. En fin, es curioso cómo esta película, como digo, no fue en nada comentada, y sin embargo un tremendo bodrio del cine, que no creo que llegue a América Latina o a España, no creo que se traduzca al español, ha recibido comentarios de toda la prensa secular. Y es una película extraña y, digamos, totalmente inspirada en el capricho, sin ningún sustento histórico, que se llama María Magdalena, Mary Magdalena, en inglés. No ha sido traducida al español, ¿no? Entonces, digamos, digo el título en español porque lo traduzco, pero la película es la película Mary Magdalena. Y tiene actores importantes. Rooney Mara es la que hace de María Magdalena y Joaquín Phoenix es Jesús, ¿no? Estos son unos importantes actores, a diferencia de Anne Plank, que tiene actores de mucho menos nivel y muchos de ellos estrenando en las películas, ¿no? Y esta película no sé qué intención tiene, ¿no? Porque obviamente la película es todo un revisionismo histórico. O sea, pone a María Magdalena como esta mujer que vivía en Magdala, ¿no? Que vivía bajo la opresión de su papá y de su hermano y que, sin embargo, tenía todo este espíritu feminista de ir a rezar donde los hombres que, como saben, en la tradición judía separaba a las mujeres y, digamos, los judíos ortodoxos todavía tienen dos lugares separados donde los hombres rezan separados de las mujeres. Y cómo ella quería romper esas reglas, cosa que nunca ha existido y nunca ha pasado, digamos, en la época de Jesús, ¿no? De que una mujer dijera, yo voy a meterme donde los hombres, tuviera esta visión de desigualdad social entre hombre y mujer. Es un fenómeno del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, a María Magdalena tratan como de exorcizarla, casi la matan ahí en el Mar de Galilea, ¿no? En un supuesto bautismo, ahogamiento, una escena bastante rara. Y, finalmente, cómo llega un predicador, que resulta ser Jesús, que la cautiva en términos religiosos y ella se suma al grupo de sus seguidores. Y, obviamente, este grupo de seguidores es puesto como un grupo, pues, machista, que rechaza a las mujeres, que no está contenta de que ella esté ahí. Sin embargo, María Magdalena va mostrando, poco a poco, que ella es una de las mejores en la misión, porque tiene empatía femenina, etcétera. Básicamente, una proclamación feminista, pero una proclamación suave, digamos, ¿no? Una proclamación feminista, pero suave, no es un alegato feminista así a lo abortista argentina, ¿no? Digamos así, brutales y desvergonzadas y burrarse de la Virgen, etcétera. No, no. Entonces, uno no sabe, un católico como yo no sabe a qué audiencia está dirigida, porque para un católico es absolutamente incómodo la visión de esta María Magdalena, que nosotros sabemos es la gran testigo de la resurrección, la apóstol de apóstoles, pero profundamente femenina, cumpliendo su papel femenino, nunca peleando por ocupar un papel masculino, que es como, de alguna manera, la película la presenta, como constantemente en tensión feminista, digamos así, ¿no? Pero una tensión, como digo, relativamente suave. Entonces, María Magdalena termina siendo un personaje dulzo, un empático, pero poco relevante. ¿Por qué? Porque ha sido básicamente hecho desde una perspectiva que quiere destacar a María Magdalena, pero la ha sacado del contexto cristiano de quién es Cristo y de la historia cristiana, porque las personas que han escrito y dirigido la película Simpléndez no tienen ninguna idea de cómo funciona el cristianismo. Entonces, la película no es suficientemente ofensiva o sexual o provocadora como para que atraiga a las crecientes huestes anticristianas, y es profundamente aburrida e insípida para un público cristiano. La película no ha pegado y, efectivamente, hasta primera semana de proyección, básicamente terminó saliendo de cartelera, ¿no? O sea, quedó en muy pocas salas porque no iba a ningún lado, ¿no? Entonces, finalmente, la película se cae a pedazos y, hay que decir la verdad, algunos de los críticos de las películas que nunca le prestaron atención a Unplanned, como, por ejemplo, Richard Brody, que es el crítico de cine de la revista New Yorker, es bastante crítico con la película, ¿no? La encuentra e insulsa, y, en consecuencia, básicamente un fracaso cinematográfico porque nunca pensó cuál va a ser su audiencia. Es esta cosa así, media New Age, hay una María Magdalena que ni fu ni fa, con un Cristo que ni fu ni fa de realmente Joaquín Fénix presentado. No es culpa del actor, supongo yo, porque el director y los guionistas son los que dicen, tú tienes que actuar así y esto es lo que tienes que transmitir. Joaquín Fénix ha estado en otras películas importantes donde ha sido un actor auténticamente de carácter, convincente, o sea, que no es un problema de la actuación, es lo mismo con Rooney Mara, ¿no? Es simplemente la dirección y el guión, la película no va a ningún lado. Pero es curioso que a la película sí le hayan prestado atención, aunque sea para criticarla, y que en medio de esta crítica la película haya tenido una recepción, desde el punto de vista de la crítica de cine, mucho más importante que la película Unplanned. Unplanned, pero que ha resultado, que una vez más la élite secularista de los grandes medios masivos, que consideró que Unplanned es pura propaganda prohibida, y que no merece la atención de un crítico de cine, ni siquiera para denigrarla cinematográficamente, si es simplemente ignorarla, si consideran que vale la pena prestarle atención a este bodro, a este plomazo, ¿no?, y catástrofe de taquilla. Lo cual comienza a mostrar una tendencia creciente en los cinéfilos, por lo menos norteamericanos, que es donde se produce la mayoría de las películas que nosotros consumimos. Y es el hecho de que los comentaristas de cine son vistos cada vez más como una élite desencarnada que elogian bodrios, si son suficientemente rebeldes, entre comillas, o audaces, entre comillas, cinematográficamente, es decir, con abundante sexo, o violencia, o drama, o pesimismo, y rara vez comentan positivamente de películas que, en cambio, sí le gustan a la gente. Y no digo que la gente siempre tenga la razón. De hecho, películas tontísimas de violencia y de acción, con los mismos gallos de siempre, Jean-Claude Van Damme, etc., son películas que efectivamente merecen la crítica negativa de los críticos, pero que la gente que va a ver al cine aprueba porque le gusta el complot, ¿no? El bueno que se pelea contra los malos, que al comienzo parece perder, pero que termina ganando y al final el bueno gana, ¿no? Aunque sea a través de la violencia absurda o con escenas innecesarias de sexo, pero por lo menos hay ese complot, esa historia, ¿no? Y cada vez más los autores independientes y las redes sociales están cumpliendo un papel más importante. Y vuelvo a poner el acento sobre lo que significa para nosotros, hermanos, el hecho de que los medios hegemónicos del pasado estén perdiendo su fuerza y abran para nosotros una oportunidad, una oportunidad que tenemos que aprovechar a través del peso que tenemos en las redes sociales. Los católicos tenemos que intervenir en las redes sociales, comprarnos las peleas en las redes sociales y demostrarle a la gente que está en la tribuna sin saber ni qué va ni qué viene que existen películas que valen la pena, que existen historias y noticias que valen la pena y que no pueden seguir siendo marginadas por quienes controlan los principales medios de comunicación seculares. Que tengas un buen día.